Dominicano del exterior, los políticos dominicanos se han olvidado del verdadero interés social de nosotros, como es incluirlo en el presupuesto nacional a través de los impuestos por servicio colectados en todos los consulados del exterior, que suman más de 300 millones de dólares. Somos dos millones de dominicanos con un 3% de indocumentado, sin trabajo, sin vivienda y con hambre. Asociaciones culturales, literarias, deportivas y periodísticas sin recursos para poder promover nuestra cultura. Tenemos comerciantes establecidos por más de 15 años, siendo desalojados de sus negocios por falta de pago de 3 y 4 meses de renta. Un 80% de nuestros estudiantes universitarios graduados trabajando en restaurantes y tiendas de electrodomésticos. Pero llegó el momento de hacer lo que nunca se ha hecho, que esos fondos pasen a formar parte de la diáspora dominicana. Crear presupuestos anuales para esos dominicanos servirían los impuestos colectados en todos los consulados. Otro interés social del dominicano del exterior es el consulado, que es nuestra alcaldía. Y un alcalde que no conoce su población no puede ayudarlo, al igual que un consul que no conoce su comunidad. Pero esto solo cambiará cuando usemos nuestra arma más poderosa, el voto. Somos dos millones de dominicanos, pero solo votamos el 8%. Cifra que dicen los políticos no cambia un resultado electoral, ni aquí ni allá. Pero yo tengo fe que para el 2016 el dominicano del exterior sí va a hacer una diferencia en nuestras elecciones. Por eso el voto es el aporte más patriótico del dominicano del exterior, porque a través de él es que vamos a hacer cambios aquí y allá. Úsalo. Víctor Abreu, candidato a diputado en el exterior. Circunscripción 1.